Yo creo que interesante, Josie. El ayuntamiento de Miami necesita 61 policías más, pero la búsqueda no parece tan fácil como algunos creen. Por lo menos eso aseguró el alcalde Tomás Regalado, con quien nuestra reportera Sabina Cobo habló sobre el tema. Así es, muy buenas tardes. Algunos dicen que ha sido debido a recientes tiroteos que han ocurrido en la zona de Coconut Grove y de Liberty City. Pero para el alcalde Regalado el tema es diferente. Comprendemos que la comisión quiere tener todos los policías listos para estar al nivel de Nueva York, para estar al nivel de las grandes ciudades, y esa es la meta que tenemos nosotros. En reuniones de la comisión del 2015, antes de hacerse el presupuesto y desde la llegada de Rodolfo Llanes, nuevo jefe de la policía, se han pedido más oficiales para las calles de Miami. Para el alcalde Tomás Regalado, la razón es clara. En este momento nosotros estamos a 1.200 policías. La comisión nos hizo la dirección de tener contratados 1.261. La investigación a los futuros oficiales debe ser detallada. Lo que muchas personas quizás no sepan es que el contratar un policía es un trabajo que demora casi un año debido a los chequeos de su hoja de vida, a las investigaciones que hay que hacer sobre el historial de los aplicantes, porque simplemente nosotros no queremos que tener policías que luego sean un problema a la comunidad. Recientes problemas entre la policía de la ciudad y las minorías han llamado a un trato diferente y minucioso entre el cuerpo de la policía y los posibles sospechosos de casos. Incluso hemos aumentado el número de investigadores a más de 20 para que estén en las calles investigando a los aplicantes. Un tiroteo múltiple en Coconut Grove y otros en Liberty City han sido algunos de los motivos, pero no los únicos, por los cuales se piden más oficiales. Este año afortunadamente no hemos tenido muchos retiros de policía y eso nos ha permitido llegar a 1.200, que es la fuerza más grande que ha tenido la historia del cuerpo de policía en la ciudad de Miami. Nunca antes hemos tenido tantos policías como tenemos hoy. Y básicamente todo esto es parte de la preparación que tendrá la ciudad de Miami de aquí a septiembre cuando estarán votando sobre su presupuesto. Yo soy Sabina Cobo, regreso con ustedes.